Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Jimena Amarillo. Bienvenida al Intermedio, Jimena. Hola, ¿qué tal? Jimena Amarillo, para mucha gente, le suena a seudónimo. ¿Puedes constatar que es tu nombre? Es mi nombre real. O sea, yo no he tenido que pensar nada, gracias a Dios, que si tengo que buscar nombre artístico, me hubiera puesto algo en plan, como Zeta Cósmica o algo así, en plan, que no pegan ni con cola. Entonces, gracias a tener este nombre. A ver, tú, con cinco años empiezas a tocar el violín y con 21 ya tienes dos discos. Yo soy loca, soy loca. ¿Loca y precoz? Quiero decirte, ¿cómo has llegado hasta aquí? A ver, yo creo que en la vida hay que ser como un coñazo constantemente. ¿Pero con una misma o con el resto? Con una misma y con el resto, con todo. Entonces yo empecé eso, haciendo covers de grupos indies, los cuales no voy a mencionar, es mentira, IZAL. Yo hacía covers de IZAL, ¿vale? Luego de grupos en plan extremo duro porque era perroflauta y ahora hago canciones indies, lesbicas. ¿Qué te parece? De mi pasado no me avergüenzo, me encanta. ¿Y lo dices porque en algún momento te ha parecido como que te daba vergoncita o por qué? No, porque hay mucha gente que como que borra sus vídeos anteriores y tal y yo como que los dejo ahí en plan, he sido esto y gracias a esto soy esto ahora. Porque ahora, ¿qué te consideras? Yo es que ahora, ya que me he venido aquí a Madrid, soy una moderna madrileña. ¿Moderna madrileña? Sí. Pues eso es ser mucho, ¿eh, tía? Me está un poco agobiando ya. Por eso te lo digo. A ver, dime una cosa. Dos discos con 21 años. Dos discos que te produces tú misma. Sí. ¿Cómo se hace eso? Pues yo qué sé. Es que yo, o sea, a mí me da mucha rabia como depender de tíos que te hagan las cosas. Como que me vi desde el primer momento haciendo cosas con igual algún chico que yo decía, es que esto me lo puedo hacer yo en mi casa, ¿sabes? Y como que al final, tipo créditos y tal, yo no me veía como, hey, lo he hecho yo, ¿sabes? En este segundo disco, que sí que lo he hecho todo yo absolutamente, desde mi casa hasta estudio, dije, mira, este disco me va a servir para yo hacer así, hola, he hecho esto. Y ya colaborar con Peña si me da la gana. Empiezas en el confinamiento. ¿Y empiezas por aburrimiento o porque ya te gustaba cantar? No, es que todo el mundo me dice, Jimena Marillo, una artista del confinamiento. No, yo llevo siendo un coño hace mucho tiempo, chicos. O sea, antes del confinamiento. Ya en el 2019 eras una pesada. Yo ya subía mis canciones antes del confinamiento. Lo que pasa es que yo en el confinamiento, como todos nos volvimos indies modernos, que nos gustaba Cucón, no sé qué, Cleiro, lesbianas, pues yo dije, yo también quiero. Entonces yo ahí encontré mi sonido. Pero yo en cuanto a canciones y componer ya lo hacía antes. ¿Tú te defines como rapera ahora mismo? Sí, me gusta mucho el rap. Pero es que yo creo, es que mis canciones no tienen nada que ver con el rap. Por eso te lo iba a decir. O sea, tu estilo no es el rap. Bueno, en verdad es que yo digo... Tu estilo, escuchando tus canciones... Claro, es indie, es indie pop, vamos a decirlo claramente. Pop lésbico. Pop lésbico. Pop lésbico. Esto me interesa. ¿Y ese nicho lo has abierto tú? Eso yo me lo invento. A mí me encanta inventarme conceptos. ¿Te lo dicen? O sea, el feedback que recibes... Sí, no, sí me dicen música para lesbianas. A mí antes me molestaba porque yo me daba rabia porque en todas las entrevistas que hacía yo con hombres aburridos, porque las primeras eran así, me decían, Jimena Amarillo, música para lesbianas. Y yo, ¿cómo que música para lesbianas? O sea, eso no te has puesto tú, te lo han puesto. Claro. Y yo decía, el hecho de que me gusten las mujeres va aparte. Tú le dices a un hetero, en plan, música para heteros. ¿Eres tonto o qué te pasa? Luego lo pensé y con el tiempo dije, mira, yo lo he tenido muy fácil. Mi familia es súper maricona, en plan, es súper tal y entiendo que la gente no. Entonces, al escuchar mis canciones y al verme a mí como soy, en plan, el referente este, pues yo lo entendí. Mucha gente me dijo cosas súper monas de sus padres, de que mis padres escuchan tu música, Jimena, significa mucho para mí, porque nunca han tenido como un referente de tu tipo, tal. Y yo lo entendí y caí. Y dije, me voy a apropiar el concepto en música para lesbianas, no siendo como exactamente eso, pero entiendo que se haga así para darle visibilidad. Al principio me molestaba, pero ahora ya no. ¿Tú te consideras ahora ya una estrella? Yo sí. Mira, te voy a contar una cosa. ¿Qué consideras una estrella ya, Jimena? Desde que hice un concierto creo que para 100 personas, y yo como que me quedé así, en plan de que cantaran las canciones. Ha venido gente. Yo dije, ya está, ya está, en plan, qué onda. Y ahora solo es para arriba, es disfrutar lo que viene, pero no pensar en, guau, quiero llegar a esto, quiero llegar a lo otro. Yo estoy flipando con mi vida ahora. No tienes, o sea, no tienes una meta, no tienes algo que quieras hacer. Si pasa, genial, pero como objetivo, yo ya los he cumplido, los que quería. He sacado dos discos que más quiero, Dios santo bendito. ¿Estás preparando el tercero? Pues no me digas eso, porque si no llego a mi casa y lo hago. Entonces quiero un poco descansar de la música, ¿no? Demasiada palabra. ¿Pero por qué quieres descansar de la música si es lo que te mantiene aquí? Sí, estoy todos los días haciendo música, pues claro que no. Pero me apetece ahora ser como rara. ¿Y eso qué significa? Es que me encanta este concepto, ¿eh? Ser rara. Lo de ti, llego a Madrid, me he mudado a Madrid y soy moderna madrileña. Es que cuando llegas a Madrid te vuelves rara, y tú lo sabes. Es muy fuerte. Bueno, yo ya vi. Yo no me he teñido las cejas porque en esa no he caído. ¿Tienes algo más que decir, Jimena? Dices cosas interesantes o que no te lo parezca, ¿eh? Yo no he hecho tanto un palique, he dado tanto palique, chicos. Yo ya creo que me voy a callar. Bueno, Jimena, muchísimas gracias. A ti. A ti.